Ok, Grevilleanos una vez más aquí, ¿verdad? Unboxing de películas, esta va a ser el primer unboxing de la película de Liga de la Justicia La película mejorada, alargada de Liga de la Justicia, que ya la tengo, pero es la versión normal Bueno, versión Steelbook, pero es la versión normal, ¿verdad? La que salió en el cine, que todo el mundo vimos Este... No, mucha creatividad con este Steelbook, aquí podemos verlo de color Aquí está el Flash, La Mujer Maravilla, Batman, Superman, Aquaman y Cyborg Creo que se llama Cyborg, no estoy 100% seguro Y aquí es el mismo dibujo, pero tipo cómic, ¿verdad? Blanco y negro Y como pueden ver, aunque aquí diga que nomás Blu-ray, disco Blu-ray, viene la versión 4K Y la versión Blu-ray, ¿ok? Wow, nada fuera de este mundo Entonces vamos a abrirlo, este, que supuestamente está la... Bueno, vamos a abrirlo con mi Kuner de Naruto Bueno, no supe cómo hacerla, amigos Pero, esta es la versión que está en HBO Max Ya alargada, supuestamente, no estoy siempre seguro Ahí me corrigan los comentarios, Zack Snyder tuvo algo que hacer Se enfermó su hija o su mamá o algo así Entonces no la pudo acabar, ¿verdad? Zack Snyder, que está aquí, es que es el director Entonces la tuvieron que cortar muchos pedazos Y esta película creo que dura como 3 horas y media Entonces este es el Steelbook exclusivo de Best Buy Que es esta tienda de aquí ¿Verdad? Entonces incluye el disco 4K y el disco Blu-ray Aquí como pueden ver, algunas escenas ¿Verdad? Este... Creo que también está en español Sí, está en español No sé por qué no se acercó bien Pero está en español y todo eso no por si tienen dudas Entonces vamos a abrirlo Ok, el código digital lo regalo A otro camarada, entonces por eso lo quité Y aquí podemos ver Bueno Ahora Vamos a hablar un poquito del cover Que aquí podemos ver todas las manos Es el Flash, el Cyborg Aquí está el Aquaman Que viene siendo el Jason Momoa Con su Trident La espada de la Mujer Maravilla El puño de Superman Y aquí está el puño de Batman Con el Batman Que es como el Boomerang Pero de Batman Aquí en Lomo dice Liga de la Justicia Y aquí atrás Sinceramente no me acuerdo que es esta madre Tengo que verla Porque no he visto esta versión yo Entonces Aquí viene el disco 1 Como les digo ¿Qué se servió? Ah, ok, era una moto amigos Pinche vecino cochino Entonces este es el disco 1 Y si lo quitas aquí Este es el disco 4K Este es el disco 4K Ahí está Ahí podemos ver La Mujer Maravilla Y El famosísimo Flash Este es el disco 2 También En 4K Bueno, no lo va a sacar Y Este es el disco 1 Del Blu-Ray Aquí ya está la bandera De Justice League Liga de la Justicia Y este es el disco 2 También Y aquí podemos ver a Ben Affleck Como Batman Cyborg Y Se hizo un momento Como Aquaman Entonces Muy bonita edición Muy bella De hecho Bueno El único DVD Que está aquí en esta lista En este video Es una película muy interesante Vi el comercial Y dije Wow Ya la había visto yo en Walmart Pero No la adquirí Pero después de ver el trailer En una película que compré Me llamó la atención Tanto que la ordené Enseguida Es una película llamada Una noche en Bangkok Bangkok Creo que es la capital de Tailandia Donde hay muchas putitas Hay Muchas zorras Con verga También Mujeres con verga Entonces Es una noche 6 horas 5 matadas Este wey es un hitman Tiene que matar a 5 weys Pues 5 hits ¿Quién va a sobrevivir? Y Está No está abierta Pero se abre fácil Este La razón que la compré También Es por eso Eso lo voy a decir Es este actor Mark De Casco Lo amo Amo a este camarada De hecho Está en la película Double Dragon Doble Dragón Que es una película Que me entretuvo mucho En el cine Más aparte Este wey sale También En una película John Wick También peleando con John Wick Entonces Creo que es el Creo que es el Que está peleando con John Wick Si no me equivoco Lo voy a investigar Este La he visto 3 veces Pero no me acuerdo Si es este wey O es el otro Que se pida Fat O algo así Entonces Este camarada Me llama mucho la atención Siempre sus películas Yo siento que Nunca llegó a su potencial Nunca Llegó a ser Como una estrella Hollywood Como se lo merecía Porque es muy bueno Para pelear Arte marciales Y la parte Tiene una muy buena mirada Es como asiático Pero un asiático Así morenón Cochinón Así como Con color Se puede decir Más sensual aún No es pálido Entonces aquí está El 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 lomo No existe la versión Blu-ray Nada Nomás DVD Y Este Este disco Vamos a ver Vamos a acercarlo Está Está Subtitulado Está doblado El español Y subtitulado También Ok Entonces por si les interesa Aquí está Nada fuera de este mundo Pero Una película más A la conexión De Mark Lo amo Este Este cabrón También lo amo Que viene siendo El Mads Mickinson Este Lo amo este wey Muy cochino De hecho Mírenlo Sale en la En la serie De Hannibal Y también sale En la película De Mira Tiene el sello Aprobación De Rotten Tomatoes A lo mejor a ustedes No les interesa eso O no les importa El rating O la opinión De otra gente Pero Créenme que Todas las películas Que he comprado Con este sello Han sido buenas Todas Hasta ahorita Entonces Este camarada También sale en la película Yo lo conocí La primera vez que lo vi Fue en la película De Casino Royal De 007 Me llamó mucho la atención Su rostro Muy chistoso Entonces esta película Dicen que está muy buena Writers of Justice Que viene siendo No sé cuándo se dice Writers De la justicia Como Soy malísimo Para traducir amigos Malísimo Y este Aquí podemos verlo Si Me están apuntando Mira Les voy a hacer una cosa Granvilianos El momento que te apunten Una pistola En la cabeza Y tengas esta mirada Es porque Tu esposa ya te dejó Ya se murió tu perro Ya se murió tu mamá Ya no tienes nada Que perder Si me entienden Ya no se te para La verga Ya estás Prácticamente Jodidísimo No wey Entonces Si se ve que hay acción Aquí se ve Con una chamaquita Enamoré su hija Más pinches goons Peleando Y Malas noticias Esta No está En español Esta la compré En Best Buy De hecho Vamos a abrirla Nada fuera de lo normal También es el mismo disco Por dentro Ok Bueno Muy Después les comento Como estuvo esta movie De ahorita les digo amigos Viene el momento De desfundillarte wey Cierrate el culazo O más bien Vete abriendo el culazo Porque si esta película No la has visto Esta película Llamada The Blob Bueno The Blob Si no has visto esta película amigos Apaga este video Y desfundillarte wey Métete una pistola En el puro culazo Así Sentadito Abre la boca Para que te salga Toda la mierda Por el hocico wey Porque esta película Es una obra maestra La quise adquirir Pero está a 50 dólares No hay muchas unidades Después bajó a 40 35 Y le agarré 20 dólares La adquirí En Amazon Es una película de terror The Blob De hecho Hay un Hay un enemigo De Marvel Que es un gordo Muy parecido a mí De hecho Que se llama The Blob Este Tiene Creo que nomás Tiene dos poderes El poder es The Blob Uno Es súper fuerte Y dos Su estómago Absorbe los golpes De hecho sale The Blob Sale en una película De Wolverine Creo que es la de Wolverine La que está horrible Bueno Lo ves Como lo quieren conocer O como lo conozcan Entonces Aquí podemos ver Un cámara La moto Con su chica Muy bonita De hecho Nomás que no aprecian Mucho aquí el video No limpie bien el lente Este le dice un coleccionista Y aquí se ve La Bloba La Bloba Es The Blob Que quiere decir Como un moco Es como un moco De esos Como que usan Los niños ¿Verdad? Para jugar Aquí está Lomo Es The Screen Factory Eso es súper importante Amigos Screen Factory Métense a ShoutFactory.com O ScreenFactory.com Van a ver lo que es bueno Y aquí se ve el guapo El vato muy guapo De hecho ya está calvo Y con una chica Tiene muy buenas muertes Está bastante gory Pero lo malo de Screen Factory Es que no se toma el tiempo De traducir las películas No están sustituladas Nunca están sustituladas Las películas ¿Por qué? Porque los latinos No aprecian las buenas películas No aprecian el buen cine Estoy hablando de la mayoría Entonces No se molestan En sustitular estas películas Porque a los latinos No les importa Nada más les importa El chisme Los pranks Y ¿Verdad? Las novelas Entonces Pero Esta película Si no la has visto Neta carnal Desfundíate Te estás tardando Desfundíate Ah Aquí está el cover original Déjalo pongo Este es el cover original Esto es lo que me gusta De esta compañía Screen Factory Que siempre tiene Doble Doble cobertura ¿Verdad? Entonces Lo malo No sé si existe La versión Que viene con Slip cover El slip cover Amigos Por si no saben Es un plastiquito Es como un cartoncito Que lleva Otras películas encima Y así para que haya contraste Entonces originalmente Este es el cover Eso es lo que me gusta De Shaw Factory Que estas películas clásicas Les ponen su cover original Grita ahora Grita ahora Grita ahora Mientras hay Tiempo Para respirar Porque te absorbe Y te ahoga Este es un moco Que anda por todos lados Y anda chingando La gente Muy Muy buena Película Como les digo Mira Y diferentes imágenes A la otro Al otro lado Mira Aquí era diferente Y aquí diferente Véanla No se van a arrepentir Después me dan las gracias Y las demás películas Que voy a mostrar Son películas baratas Esta es la del Reino Prohibido Esta la compré A 73 pesotes En México En Mixup O si no la puedes comprar En Mixup.com En México En Tijuana Hay un Mixup Donde venden Blu-rays Películas 4K DVDs Discos Funkos Libros Este Videojuegos Y series Televisión Y toda esa onda Entonces esta película Nunca la han visto La quiero ver Es épica Porque sale Jackie Chan Y Jet Li Juntos Por primera vez El reino prohibido Y aquí podemos ver Este vato Una vata perfecta Para chutar unos pedotes Y que nadie se di cuenta Nomás los campañas Así Y aquí está Jackie Chan Todo feliz Una chica Con el cabello blanco Obviamente También está Subtitulado En español Toda esa onda Muy emocionado Por ver Otra película Que también me salió Muy barata No me acuerdo Como se llama Pero si en mixta Me costó solamente 18 pesos 18 pesotes O sea Ni el dólar Está en la sección Ya para Que ya nos compran Estas películas La compré Porque sale Mi camarada Gael García Muy guapo De hecho Que aquí está Muy buenas películas Ha hecho Como la de desierto Este Sale Luis Tobar Y Gael García Bernal Este La película se llama También También la lluvia Ok Ah pues también Se llama Amores perros Mira aquí Hice un helicóptero Con una cruz Un viejo ahí Muy cabrón también También la lluvia Y sinceramente Hay unos indígenas Mira Unos indígenas Muy guapos De hecho Con el taparrabos Aquí Y pues Obviamente Esta película Creo que es mexicana Algo de Bolivia Dice Santo Domingo O Bolivia O algo así Están en Bolivia Lo más seguro Que es un muy bonito País Y ya me lo acabamos Amigos Por último Una película Que le voy a recomendar Que yo vi en Netflix Y dije Un día la voy a comprar Y la encontré A solamente 119 pesos Que viene siendo Como 10 dólares Es una película Muy buena Muy buena Que se llama La trampa También la compré En Mix Up Este Salen 3 hombres Muy guapos Unos más que otros Obviamente Eh Bueno Esta la pusieron Por ahí Ah Después la acomodo bien Sale Adrian Brody Que es el que Es una película Pianista Así mira Tiene ojos de color Antonio Banderas Los tiene café Y John Malkovich También los tiene Como Como verdesones Verdad Así los tengo yo Si te me acercas Así los tengo yo Verdad Nada más que tengo Un ojo pequeño No se me nota mucho Pero esta película En inglés se llama Bullet Head Son unos camaradas Que van a una bodega Y se quedan encerrados Y en esa bodega Era una bodega Clandestina Donde Hay peleas de perros Y hay un can Que los está cazando Verdad Este No dice No dice que tipo De perro Es Creo que Era un Doberman No Un Doberman No Era un Rottweiler Que raro Que no dice Aquí Pero dentro Del almacén Hay una amenaza Aún más peligrosa Que hará Que los juguetinos Tengan que luchar Con todo Para salvar Sus vidas Así Está muy buena Esta pinche película Muy buena Antonio Banderas Es el enemigo Es el dueño De esta De esta bodega Clandestina Y estos son aliados También sale El hermano De Macaulay Culkin Que es el de Mi pobre angelito Está igualito a él Nomás que tiene El cabello negro Cuando lo vean Dije No mames El Macaulay Culkin Tiene otro hermano Son tres en total Que son actores Muy buena película Se llama La Trampa Entonces vamos a repasar Todas las que compré Compré La Trampa Compré también La Lluvia El Reino Prohibido De Blado Y tu novio Writers of Justice Que la quiero ver Hoy la voy a ver De hecho No ¿Sabes qué? Hoy voy a ver esta Hoy voy a ver Wine Night En Bangkok Comar De Casco Me encanta decir eso Grambilianos Por si no me notaron Y La Liga de la Justicia Así es Grambilianos Muchas gracias por la prueba Hasta la próxima Y recuerda Controla todo Tu puto pedorazo Au Au ¡Gracias!